¡Siempre! Ahora, cantando y tocando, Hugo Ramos, para todas las santiagueras, buena moza. Hugo Ramos, saluda con aprecio a su esposa, Ana Gabilanguaro, y a su padrecita linda, felicitando un esquincho. Y para la señora, Francisca Ramos, su esposo. ¡Y que baile, y que baile! Ya no llores, ya no llores, papá Runecito, y la señora Leona Sarabia, y para los hermanos en serio, Isabina Sarabia. ¡Siempre! ¡Vamos! ¡A nuestro gran amigo, que es nuestro Juan Gabilanguaro, con todo el departamento de Juan Gabilanguaro! ¡Y como goza, Zacarías, Quimca y familia, con fortaleza! ¡Vamos señora Sabina, en Lomas Juan Cayo! ¡Y para los hermanos, Cezana, Julia, José, Silvia, y Rosa de Viral, para Edgar Guamán, Luchito en Lima!